Hemos entendido claramente que el rol de la República Argentina tiene que ver con la defensa de su soberanía y entender claramente que la aplicación de una serie de acciones o medidas han impedido objetivamente el cobro por parte de los acreedores y esto ha generado obstáculos para el proceso de reestructuración de la deuda, constituyendo una violación de la soberanía de la República Argentina y sus inmunidades. Son varias las decisiones del juez Grecia que nosotros estamos cuestionando y que creemos que es motivo de una controversia con Estados Unidos y por lo tanto debe resolverse en un tribunal internacional. Porque si no, entre otras cosas, por ejemplo, cómo interpreta la cláusula paris-pasu o cómo interpreta la acción de forzar a un país a tomar una decisión o no que hace a su soberanía como es el pago de su deuda externa. Pero como le decía anteriormente, la Argentina considera que las decisiones del juez Grecia, que son ilegales, son responsabilidad de los Estados Unidos de Norteamérica en lo que hace a un tercer Estado. No obstante lo cual, esa decisión no la podría tomar dentro de Estados Unidos el juez Grecia, porque están prohibidas. Lo que planteó la Argentina, esa respuesta a la pregunta que estaba implícita en las exposiciones del jefe de gabinete y del canciller, ¿por qué Estados Unidos? Es porque es el Estado, Estados Unidos, que debe responder por los hechos de sus jueces. ¿Y por qué la haya? Porque es el tribunal más alto que forma parte del sistema de Naciones Unidas, es el órgano, está entre los tres órganos principales de Naciones Unidas y a donde Estados Unidos no ha estado ausente desde la Carta de San Francisco. Naciones Unidas Naciones Unidas